Ricardo Gareca emocionado recuerda a Perú y cuadró a la prensa chilena previo al duelo ante Brasil. Tensión total en Chile tras crisis en La Roja. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así iniciamos con toda la info mis amigos futboleros. Ante las críticas en Chile. En Chile la está pasando bastante mal Ricardo Gareca, por las críticas a su trabajo. En esa idea, recordó su paso por la selección peruana. El Tigre no está cómodo en La Roja según se puede ver ahora mismo. Ricardo Gareca está viviendo un presente algo incómodo por todas las noticias que llegan desde el país sureño. Los periodistas ya le perdieron la paciencia, y en la selección chilena hay un clima de malestar general por el trabajo del argentino, quien ahora se cruzó con los comunicadores locales, quienes le cuestionan el rendimiento de sus dirigidos en La Roja. ¿Cómo recordó Ricardo Gareca a la selección peruana? Esto último no le gustó a Ricardo Gareca, por eso salió con la pierna en alto en conferencia de prensa. Te habla un tipo con experiencia pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia y de pronto jugaban en el medio local. ¿Qué lograron en esa selección? Objetivos importantes. Además, Perú estaba en una posición ranking FIFA 60 y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. No te contesta cualquiera. ¿Por qué se enojó Ricardo Gareca con los periodistas? Contestándole con su verdad en este caso, a los periodistas que cuestionan sus metodologías y resultados, con total honestidad, no me molestan las opiniones de ustedes, periodistas y el entorno. Yo sí soy DT y me dedico al fútbol, pero no saben lo que es ser técnico y tener que lidiar con esto. No lo tomen como un acto de soberbia, pero hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Lo que pueden hacer es opinar. No saben lo que es lidiar con un vestuario con figuras. Ricardo Gareca quiere levantar a Chile, por eso algo enojado explicó lo que quiere plasmar ahora mismo. El pesimismo no está inserto en la selección, está en el entorno de la selección. Es algo diferente. El que está en el fútbol es optimista y quiere revertir las cosas y cambiar el rumbo de todo. A veces el entorno no es el ideal porque hay opiniones y críticas, pero lo importante es que nosotros queremos dar vuelta a eso, y hay un optimismo del grupo. Somos un cuerpo técnico que tiene fe, más allá de los resultados que se puedan dar. ¿Cuál es el siguiente partido de Ricardo Gareca con Chile? A su vez el técnico ex-selección peruana de nacionalidad argentina, mencionó lo que será su próximo partido por eliminatorias sudamericanas, donde enfrentará al pentacampeón mundial. Ricardo Gareca sabe que si no suma puntos ante la canariña, es complicado que siga en su puesto de seleccionador para Chile. Brasil siempre es Brasil. Uno debe considerarlo como lo que es, como una potencia, y todo lo que pude haber hecho en el pasado, no tiene que ver con el presente. Previo al partido entre Chile y Brasil por las eliminatorias 2026, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa. El tigre está en el ojo de la tormenta y por ello le preguntaron sobre sus sensaciones para el compromiso ante el pentacampeón del mundo. Ricardo Gareca indicó que él acepta las críticas y opiniones, pero no puede debatir con los periodistas porque no estudiaron para ser entrenador. El entrenador argentino pidió que no tomen sus palabras como un acto de soberbia, pero hay conceptos o vivencias que los comunicadores desconocen. He estado toda la vida en el fútbol, conozco el termómetro de este deporte y no hay nada que me moleste del fútbol. No me molestan las opiniones, las tomo como parte de mi trabajo. Lo que sí me molesta es la situación que estamos viviendo en la selección con los resultados principalmente, indicó el DT de La Roja. Luego agregó, ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y lo respeto, pero no son profesionales como yo y no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser DT para opinar con propiedad. El tigre volvió a repetir que los periodistas chilenos no tienen la experiencia en el camerino y puso un ejemplo puntual. Gareca aseguró que las críticas no le afectan. Uno puede criticar, claro que lo pueden hacer, pero no puedo debatir con ustedes porque no tienen la experiencia. Entonces es como que yo quiera hablar con propiedad de medicina, no puedo hacerlo porque no lo sé. Puntualizó. Sin embargo reveló que por un motivo particular un futbolista se negó a hablar con el entrenador. Me tocó vivir una situación particular con un jugador. Son situaciones que uno debe respetar. Todos con los que he hablado, incluso Vidal que fui el primero que llamé, les dije claramente que no acostumbro a asegurar convocatorias ni comprometerme a que jueguen y sean titulares. ¿Les interesa o no? La mayoría me dijo que sí. Contó. Hubo un muchacho que por una situación particular no quiso hablar conmigo. Me sorprendió, pero no puedo criticarlo. Es una circunstancia que se dio y está en su derecho. No quiero ahondar más en detalles. Que no se torne una crítica para nadie. Concluyó. Nadie puede determinar cuál va a ser el resultado. No lo sé. O sea, lo desconocemos. Es el escenario que se va a presentar. O sea, nosotros no nos metemos con la gente. Nunca me gustó meterme con la gente. Nunca me gustó meterme con ustedes. Con el periodismo. Siempre respetamos la opinión de todos los demás. Es el escenario que se va a presentar. Y los muchachos que le toquen jugar representan al país. Son los mejores jugadores que uno considera que tienen. que está para Chile. La edad, la experiencia y todo. Bueno, esas son cosas que no te lo puedo decir. Y te habla un tipo con experiencia. Pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de siete años y medio y que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia. Y que jugadores que de pronto, viste, jugaban en el medio local. ¿Y qué lograron esa selección? Objetivos. Objetivos importantes. No solamente importante sino de una posición de ranking FIFA que estaba cuando lo asumimos en ese momento en cincuenta y pico o sesenta, no tengo números exactos, ustedes por ahí precisan. Como ustedes saben todo, también tienen esa información. Y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. Entonces, no te está contestando cualquiera. Más allá de todo lo que se puede generar alrededor de nosotros como cuerpo técnico. Tengo la experiencia para responderte esta pregunta que vos me decís. Que cualquier jugador que está capacitado no necesita experiencia. Tiene que rendir de acuerdo a lo que rinde en su club, de acuerdo a que es citado porque es de los mejores jugadores. Entonces, como va a enfrentar a los mejores jugadores del otro país, nosotros también tenemos los mejores jugadores que están acá en Chile. Y, viste, la experiencia, bueno, en algún momento la tienen que empezar a hacer. O sea, el camino arranca. El camino arranca. Ustedes la mejor etapa que tuvo Chile lo tuvo con gente joven. Gente que no tenía experiencia. Arrancaron. Y tuvieron la mejor etapa de su historia futbolística dicho por ustedes mismos. O sea, retrocede siete años más atrás. Que es a partir de que Chile empieza a quedar fuera del Mundial. ¿Qué edad tenían los jugadores de experiencia que tienen hoy en día? Entonces, viste, yo creo que uno tiene que confiar. Y que no hay no hay algo que a vos te asegure. Un chico de 20 años, un chico de 21 años, un chico de 35 años, un chico de 36 años. No me importa. O sea, ellos son llamados y tienen que responder. Porque por algo son los mejores jugadores. No me molesta nada. O sea, sinceramente, me molesta vivir esta situación. O sea, me gusta estar en esta situación de que hayamos jugado dos partidos eliminatorios y la hayamos perdido. No. En la situación que estamos no me gusta. O sea, quiero revertir esta situación, por sobre todas las cosas. Pero no es que esté molesto con ustedes, esté molesto con las opiniones. No me molesta, la verdad. Les digo la verdad. O sea, con total honestidad. No me molesta porque no... Si hay algo capacitado, hay quien capacita a lo que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos. Yo soy técnico. Porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar. Y eso yo lo respeto, la opinión. Pero nunca van a poder saber de este lugar porque no son profesionales como soy yo. Como somos los técnicos que nos dedicamos a esto. Y esto no lo tomen como un acto de soberbia o como una declaración de soberbia. Hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Pero sí, uno puede opinar. Es materia opinable. Uno puede criticar. Esto me gusta, esto no me gusta. Lo pueden hacer. ¿Cómo no lo van a poder hacer? Ahora, yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos. No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras. Y que de pronto vienen, son figuras, millonarios, y que se dedican y uno tiene que tomar decisiones. Porque ustedes no las pueden tomar porque no han estudiado la carrera de técnico o no lo han contratado o no han tenido un proceso de director técnico. Entonces, es lo mismo que yo me quiero poner a opinar de medicina. No puedo ponerme a opinar de medicina. Puedo dar una opinión de medicina. Puedo decir, ¿por qué no tomás un paracetamol? O ¿por qué estás equipado? Tomá algo. Pero no puedo opinar. O sea, mejor dicho, no puedo hablar con propiedad. Puedo opinar simplemente. Pero nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. O sea, ¿por qué? Porque me he dedicado yo a todo esto. Los técnicos somos los que sabemos todo este tipo de cosas. Pero ¿podemos aceptar las críticas y las opiniones? ¿Cómo que no? O sea, por eso no me molesta. Y por eso uno está preparado para todo esto. Por eso uno se dedicó a todo esto. Más que nada, ¿no? Por eso todo lo que tenga que ver con opiniones, todo lo que tenga que ver con crítica, todo lo que tenga que ver con el disgusto de la gente o algo por el estilo, lo hemos mamado toda la vida. Toda la vida he sido un profesional de jugador y he sido un profesional de director técnico. Así que quédense tranquilos que respecto a eso no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, mis amigos, así terminamos la edición pelotera del día de hoy. Gracias de antemano por vernos y comentar en la cajita de abajo. Nos vemos en un siguiente video.